Más información relacionada con estos intentos de contrabando que son prácticamente todos los días oficiales de aduanas y protección fronteriza en San Luis, Arizona. Arrestaron a un hombre de 39 años de apellido Hernández. Intentaba pasar 13 paquetes también con metanfetamina. Iban ocultos en la transmisión de una camioneta Ford droga con un valor de 40 mil 600 dólares aproximadamente en el mercado negro. Y esto le comento que es frecuente y más aún en los últimos meses se ha detectado el intento de contrabando de metanfetamina. Es común que ahora esta droga esté suplantando también a lo que es la marihuana, la cocaína y otros estupefacientes. Ahora es lo que está, por decirlo entre comillas, de moda el tratar de ingresar con esta sustancia, con metanfetamina que se vende con un mayor costo en las calles de diferentes ciudades en los Estados Unidos.